Muchacho, muchachito de mis amores ¿Por qué te gusta tanto verme sufrir? Muchacho, muchachito de mis amores ¿Por qué te gusta tanto verme sufrir? Ven calma mis tristezas y mis dolores Ven calma mis angustias, ven junto a mí Si pudiera robarte tan solo un beso Muchacho, muchachito sería feliz Si pudiera robarte tan solo un beso Muchacho, muchachito sería feliz Muchachito, tú por qué me tienes loca Por eso poquito a poco tendrás que ser para mí Muchachito, verás que dicha tendremos Cuando este amor tentemos Te voy a hacer muy feliz Por eso muchachito de mis amores Te pido que me guardes el corazón Por eso muchachito de mis amores Te pido que me guardes el corazón Olvida otros amores que hayas tenido Olvida lo pasado, yo te lo pido Recuerda solamente que yo te quiero Recuerda que sentimos el mismo amor Muchachito, tú por qué me tienes loca Por eso poquito a poco tendrás que ser para mí Muchachito, verás que dicha tendremos Cuando nuestro amor juntemos Cuando nuestro amor juntemos Te voy a hacer muy feliz Por eso muchachito de mis amores Te pido que me guardes el corazón Por eso muchachito de mis amores Te pido que me guardes el corazón Por eso muchachito de mis amores Te pido que me guardes el corazón Por eso muchachito de mis amores Te pido que me guardes el corazón 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 Gracias por ver el video.